Tengo una fe que madura que va con... Mientras más rápido empaquemos, será mejor. Señor Esperanza, convénzalo, por favor. No permita que la historia se repita. Ninguna historia va a repetirse porque yo sí me ocuparé de mi hijo. Se quedará contigo hasta que el juez dictamine lo contrario. El mal padre eres tú. Nos dejas porque te estorbamos. Lo que quieres es irte con Rocío. Mira, Daniel, si te vas, te denuncio por adulterio. Perderás tu tiempo. Porque Rocío no tiene nada que ver con este asunto. ¿Ya? Dime qué quieres que haga para que no te vayas. Lo haré, te lo juro. Dime lo que sea, Daniel, por favor. Déjeme tranquilo. ¡No! Ya sabes, mi campeón. Te adoro. Y aunque papá por ahora no puede estar contigo, quiero que sepas que en todo instante pienso en ti. Te quiero. Te quiero. Te voy a ir por ti, hijita. ¿Y? Cuéntese bien. Adiós, Verónica. Ya te voy a ir a casa. Acabo de dejar a mi hijo y al extraño. Tengo un abogado para verlo en mi separación. Todo se ha juntado en estos días. Sí. ¿Y piensas ver a Rocío? Mamá, no tengo lugar en la vida de Rocío. No puedo obligarla. No es por falta de amor, es simplemente resignación. Ella no está dispuesta a darme otra oportunidad y tengo que respetar su decisión. Pero sigue sufriendo por ella. Sirve de algo. No, mamá. Más vale que ahora utilice mis energías en recuperar a mi hijo. Sí. ¿Te quedas en tu casa? Ve con Dios, hijo. No te preocupes por mí. Mientras tú estés bien, yo podré seguir adelante. Entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. Ni una sola gota de alcohol. Sí, ya lo sé, hijo. Ni una más. No, usted no puede decirme que mi hijo no volverá a caminar. Lo lamento mucho, señora, pero es lo más probable. ¿Por qué dejaste ir a mi madrina, Zoyla? Yo te la encargué mucho. Déjenos solas, por favor. Debí haberle hecho a casa a doña Lidia y no decirte nada. Mira nada más cómo te pones. Ya, perdóname, no pude hacer nada para detenerla. Bueno, ya estarás contenta. Daniel se fue de mi casa. Pero te lo advierto por última vez a Zoyla. Que me entero que voy a desabicarle para acostarte con él. Digo todo y Daniel se va directo a la cárcel. Estoy harta de ti. Mejor déjame en paz. Ya te dije que no voy a ver a Daniel nunca más. ¡Nunca! Ya no puedo más. Ya es demasiado. Yo no soy de piedra. ¿Hasta cuándo la vida me va a seguir poniendo obstáculos? ¿Cuándo dejaré de recibir golpes? ¿Hasta cuándo? Primero Fernando, mi madrina, Daniel. Ya no resisto más, Zoyla. Ya no. Ya, ya, tranquila. Ya. Voy a ponerme a trabajar. Aunque pienso que debería estar con mi madrina. Está pasando por un momento muy difícil. Mira, es mejor que ella y Fernando estén a solas, compartiendo su dolor. Un dolor que solo a ellos les pertenece. Yo soy amiga de Brenda desde que éramos niñas. Afortunadamente regresé a México hace unos días. Hace tiempo que yo la veía muy mal, ¿eh? No quiero parecer insensible y ni apruebo lo que Brenda hizo. Pero Fernando se lo buscó. Si ella estaba alterada, él se encargó de alterarla más. ¿Cómo se atrevió a decir esas hartas estupideces? Pues, digan lo que digan, fue una provocación. Y encima tiene el cinismo de convocar una conferencia de prensa. Adriana, puede ser. Pero el hecho es que Brenda intentó matarlo. No podemos tapar el sol con un dedo. Nada justifica lo que hizo. Yo acompañé a Brenda Huipeo, el pueblo de Fernando. Juntas descubrimos lo que le hizo a una novia que tenía. Una tal Rocío. Perdóname, sé que ella fue tu novia y, según me dijo Brenda, es una buena persona, a la que no soportas a tu mujer. Por cierto, ¿cómo va tu matrimonio? En este momento mi vida no tiene mucha importancia. Discúlpame por indiscreta. No, no te preocupes. Brenda me dijo que ustedes son muy amigos. Sí, así es. Brenda necesita, no sé, algo parecido a un hermano. No se lleva bien con su papá, no tiene amigos. Siempre es importante conocer el punto de vista de los hombres. Aunque casi siempre se equivocan. ¿Qué dijo el doctor Soriano? Lo mismo que me había dicho. Ese doctor me inspira mucha confianza. Espero que no te equivoques y que logres sacar a Brenda de ese infierno cuanto antes. Te acompaño a tu habitación para que descanses. Sí, buenas noches y gracias por todo, Daniel. Usted sabe que aprecio mucho a Brenda, señor Estela. Quiero pedirte un favor. Si lo quieras. Necesito que me recomiendes un abogado. Voy a divorciarme de Verónica y quiero quitarle la patia por que está. No quiero que mi hijo siga viviendo con ella. ¿Estás seguro de lo que piensas hacer? Totalmente. Esa relación solo nos está dañando. No es un hogar lo que tenía con ella. Bueno, lo que pretendes es muy difícil. Sí, por eso mismo quiero un buen abogado. Aunque tengan que pagarle todo mi sueldo. Yo crecí como una madre admirable. Cosa que Verónica definitivamente no es. Si es lo que quieres, cuenta con todo mi apoyo. Te lo agradezco, lo verás. No, yo te agradezco más que confieses en mí. Pero no las cosas malas que nos pasan en la vida no las pone Dios para que aprendamos de ellas. Cuando yo te perdí, creí que la vida no tenía sentido para mí. Sin embargo, salía adelante. Me volví más fuerte y aprendí a confiar en mí misma. Nunca pensé que tú me apoyarías. No lo merezco. Después de todo el daño que te hice, Rocío. Bien me dijera mi mamá y tú que iba a acabar mal y no se equivocaron. No digas eso, por favor. Es de admirarse como has superado el rencor que me tenías. Cuando más te necesito, estás aquí, a mi lado. Dándome ánimos como antes. No, no es como antes. Vine a darte mi apoyo, pero nada más. Rocío. El que estés aquí me reconforta tanto. Fernando, recapacita. Acércate a Dios. Concéntrate en tu recuperación. Disculpe. Señor Castañeda, a su mamá ya no la dejaron entrar. Me dijo que le dijera que no encontró al doctor Santander. Y que mañana temprano vendrá a verlo. La hora de visita ya terminó, señorita. Sí, 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 ya me voy. Espera, Rocío. Rocío. Déjame tomar tu mano un instante antes de que te vayas. Por favor. Gracias. Gracias por venir. Y por demostrarme que a pesar de todo, todavía hay algo bueno en mi vida. Aunque solo sea un recuerdo. El recuerdo de cuando fui suficientemente hombre como para lograr que una mujer como tú me amara.